Una pregunta complicada. ¿Qué intuición tienes con este disco? ¿Crees que va a funcionar? Pues mira, ¿sabes qué? Es la primera vez que saco un disco sin tener la necesidad de controlar lo que va a pasar. Creo que de hecho por eso se llama vértigo. Yo explico muchas veces que se llama vértigo porque amar da vértigo, las cosquillas en el estómago, el que te hagan daño da vértigo, la situación que estamos viviendo da vértigo. Pero también me he dado cuenta que tú sabes cuando estás en el avión, a mí la falta de control es algo que trabajo siempre. Y cuando te subes en un avión nos pasa todo, que dice que como el piloto esté más para allá que para acá, se acabó. Entonces hay un momento en el avión en donde o desconectas o te vuelves loco. Y al final he acabado estando muy relajado en más de un vuelo, en donde aunque hubiera turbulencias y hubiera tal, he acabado riéndome de los nervios, he acabado mirando las nubes, mirando el cielo, mirando un poco las ciudades que iba recorriendo con cierta calma. Explícame eso bien porque claro, tú tienes mucho miedo a volar. Sí. ¿No? Y claro, hace poco estuviste... Ostras, ¿eso qué es? Ester, es tú riéndote después de unas turbulencias donde... O sea, no sé exactamente qué es, pero es como una bolsa de aire frío... Eso es un horror. Y de repente baja el avión 100 o 200 metros y el susto... Es monumental. Es morrocotudo. Sobre todo porque, si no me acordaba de esto, mira, 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 la peña estaba gritando, la peña estaba... Fue horrible, fue un de estos baches que te dan y luego un poquito de caída en picado, ¿sabes? Que al menos esa es la sensación que tienes, pero claro, hay un momento en donde ya dices, chico, ¿ya qué hago? ¿Sabes? Porque duró mucho, ¿eh? Y ya dije, pues mira, si me muero, me subo en la historia. Define mucho. Mucho, pues... Claro, es verdad, mucho. Bueno, esta duró pues sus 3-4 minutos largos. ¿Qué dices? Sí. ¡Wow! Sí, sí. Mira, mira, tengo una cara de que te... Sí, sí. Entre que voy a echar la... A palinito, sí. Y ahí ya me río porque ya es la risa nerviosa y tal, pero una vez me pasó... Sí, te ríes porque dices... O sea, ya está, ya está. Chin-pum. Chin-pum, se acabó. Una vez me pasó con mi madre que estábamos mis padres, estaba mi equipo y estábamos volviendo de Argentina y fue un vuelo de 7 horas. Durante 7 horas hubo turbulencias horribles y el piloto nos dijo que además no sabía qué estaba pasando, que lo sentía mucho, que no lo habían avisado, que iban a intentar cambiar de altitud para poder variar un poco la sensación incómoda y yo recuerdo a mi madre perfectamente que me miró y sintió lo que te digo del vértigo. Me agarró la mano y me dijo, no pasa nada, nos morimos, nos morimos juntos. Y yo la miré y dije, no, mamá. No, o sea, este momento no mola, ¿sabes? Pero la entendí y dije, fue como, ya está, ya está, ya está. Bueno, por un poco... Pero ese momento de tu madre, claro, ella dice, fin, pero mira, me ha tocado con... Sí, eso cuéntale a mis dos hermanos que estaban en tierra esperando, ¿sabes? Que no le hizo ninguna gracia. Y luego el piloto dijo, bueno, es mi primer día. Oye, pero ahora ya no lo pasas mal porque creo que has hecho un curso, ¿no? Bueno, hice cursos para quitarme un poco la sensación de volar, tengo además un amigo de mi cuñada que es piloto y que me empezó a explicar todo lo que sucede cuando uno huela y entonces con un par decidí llamarle a mi disco vértigo, que era ya como afrontar aún más todavía el... pues incluso la palabra vértigo, ¿no? Que yo creo que estar cómodo con el vértigo también es algo positivo. Hay muchos artistas, muchos poetas que han escrito sobre el vértigo. Benedetti, Rosalía de Castro, hay poemas que hablan precisamente de decirle sí al vértigo, de vivir con la conciencia de que hay vértigo, de que existe el vértigo y que eso nos puede hacer reaccionar, nos puede hacer tomar decisiones con más contundencia y darnos cuenta de que somos de carne y hueso, que eso es clave. Claro, en vértigo...